Muy bien, les contamos el objetivo de la entrevista que vamos a tener ahora, cómo podemos lograr que la vuelta a clases de los niños sea una experiencia fortalecedora, qué aprendimos de esta situación, cuáles son los miedos de los adultos y de los niños y cómo actuar de forma responsable para que nos responda a todos estos cuestionamientos. De la mejor manera recibimos a la psiquiatra de niños y adolescentes, la doctora Natalia Trenqui. Un placer que estés aquí con nosotras, bienvenida. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, bárbaro. Muy bien, bárbaro, gracias. No los veo, así que no sé con quién estoy hablando. Con Cuca, con Lucía y Coco. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo les va a los tres? Muy bien, muy bien. Bueno, contenta de tenerte. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron las familias en este confinamiento que hemos vivido? Tuvimos etapas, ¿no? Yo diría que la primera etapa de shock, de decir, pa, no hay clases, mañana voy a trabajar, y llenarnos de dudas, de preguntas que no tenían respuesta, fue la etapa de la incertidumbre, donde ahí como que todo se congeló a ver qué pasaba. Una vez superada esa primera etapa, yo diría que el gran desafío fue la convivencia. La convivencia forzada, no elegida en ese momento, dejando de lado, además, todo el estrés que en algunas familias ha venido por parte del tema laboral, ¿no? De quedarse sin recursos o haber perdido la fuente de trabajo o que se les haya debilitado mucho. Otras familias que mantuvieron trabajo con teletrabajo, también el desafío fue grande, porque combinar cuidado de la casa, niños aburridos y teletrabajo, requiere unas tremendas habilidades de organización, de paciencia, de creatividad, y eso, para que funcione, a uno lo tiene que agarrar muy bien, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, esta larga cuarentena, todas las familias, todos nosotros lo hemos pasado diferente. Y hay tantas maneras de haberlo pasado como familias, porque cada una tiene su realidad. Pero yo creo que tiene mucho que ver en qué estado nos agarró, ¿no? Porque la otra vez... Claro, no todos los casos son iguales. Claro, porque había muchas cosas, además, que estaban sostenidas por la rutina, por la rapidez, porque todo el mundo estaba distraído con una cantidad de ruido haciendo mil cosas. Eso para... Me quedó todo en evidencia, ¿no? Claro, ¿viste? Es como un electrocardiograma de esfuerzo, dije yo en un momento, porque de repente en el electrocardiograma común hay cosas que no salen, pero te hacen correr y ahí aparecen las dificultades. Y acá fue lo mismo, había muchas familias que estaban sostenidas por la rutina, por andamiajes que venían de afuera. Habían otras familias que de repente, aparentemente, no eran las que más cosas hacían, ni más viajaban, ni nada de eso, pero que estaban en otras condiciones de salud como grupo. Claro. Entonces, eso importó mucho. Por eso es que yo creo que esta experiencia tan brutal que estamos teniendo, nos tiene que servir para pensar en eso, ¿no? en cómo fortalecernos para preparar a los chiquilines, porque uno ya de repente se ha ido preparando, cómo preparar a los chiquilines para crecer, desarrollarse, ser felices en una sociedad tan desafiante como esta, que esto ahora de la pandemia le vino a agregar sal, pimienta y un poco de curry, ¿no? Pero que ya venía complicado el mundo. Claro. Que además nos dicen que esta no va a ser la última pandemia. Ahora, Natalia, ¿cómo manejar el tema con los niños de las ansiedades, del encierro, de la falta de roce con otros niños y de todas estas circunstancias que son tan necesarias para los niños, ¿no? Tan realmente que uno como mamá lo ve, que lo extrañan muchísimo. Claro, pero vos sabés que yo creo que ahí eso es una de las oportunidades que uno tiene para enseñarles sabiduría de vida. Porque obviamente que es mucho mejor cuando los niños tienen escuela, tienen amigos, tienen cumpleaños. Mucho mejor si pudieran ir a la escuela corriendo o en bicicleta, si pudieran jugar en la vereda o en el terrenito de la esquina. La situación ideal, por cierto, que no es esta. Ahora, hubo un motivo muy fuerte para que se nos recomendara quedarnos en casa, que fue cuidarnos, que fue protegernos. Y yo creo que eso es algo para enseñarle a los niños que hay veces, que hay razones muy importantes que hacen que uno no pueda hacer lo que quiere, que nos la tenemos que bancar. Claro. Hoy fue la pandemia. En el futuro puede ser, a nivel personal, otra cantidad de cosas. ¿Viste? Te puede venir una hepatitis. No sé. Pero hay que entender... Sí, sí. Aprender que el no, en este caso, es una necesidad, no una negativa. Exacto. Es una necesidad. Y algo que ayuda mucho es que uno pueda entender la necesidad. Por ejemplo, ahora que vuelven a clase los chiquilines, todos, algunos ya empezaron, y que van a tener que usar tapabocas, yo creo que no tenemos que ordenarles usar tapabocas, sino hacerlos llegar a ellos a la conclusión de que es mucho más seguro usar tapabocas. Porque, de alguna manera, a los chiquilines les hemos transmitido que uno tiene que hacer solo lo que nos gusta o que es divertido. Y ¿sabes qué? No, no, el tapabocas es muy incómodo, pero ¿sabes qué? Nos puede proteger. Entonces, si vos les explicás a los chiquilines cómo se transmite el coronavirus, todo este, ¿cómo te parece que uno se pueda proteger? Ellos pueden razonar, entender y darle sentido a la incomodidad del tapabocas. Claro. Natalia, perdón, ¿por qué no es saludable ignorar? ¿Por qué no es saludable ignorar el miedo? Porque si está y lo ignorás, estás barriendo abajo de la alfombra y todos sabemos lo que pasa cuando uno barre demasiado abajo de la alfombra, ¿no? Siempre llega el momento en que eso se empieza a notar, ver, y sale por cualquier lado. Y ese miedo a transmitirlo a los niños, ¿cómo uno lo puede manejar? Lo que pasa es que yo creo que el miedo fue una emoción normal en esta situación. El miedo útil, el miedo inteligente, el que te avisa que había un riesgo, un peligro, y que entonces te lleva a tomar medidas para protegerse de ese miedo. Medidas inteligentes, también informadas, que se sepan. El miedo útil, yo creo que está bien transmitirlo, porque es como un sistema de alarma que le instalas a los chiquilines, ¿no? Que hay cosas a las que está bien responder con miedo, pero un miedo útil, que te sirva como señal para, acá hay un peligro, me tengo que proteger. Lo que tenemos que evitar es transmitirles o un miedo exageradísimo de que, yo qué sé, pasarse metido adentro del alcohol en gel o catastrofizar demasiado la situación o quedarte paralizado por el miedo, que eso es lo que no hay que transmitir. El miedo es una emoción sana, muy útil, que como todas las emociones, hay que aprender a gestionar. Pero no está mal que los niños, además, vean en los adultos, que son sus referentes, papá se asustó, señal de que esto no es una pavada. Y como se asustó, nos dijo que nos quedáramos todos en casa y empezamos a cambiar esta y otra costumbre. Eso es un aprendizaje de vida, ¿viste? Claro, claro. Natalia. Sí. Sí. Dale, dale. Ayer hablábamos con un médico infectólogo especialista en niños que hablaba de la importancia para él, le habló directamente a los papás, de la importancia de que manden a los niños a las escuelas, teniendo en cuenta que es voluntario. ¿Cuál es tu postura al respecto en cuanto a la importancia que tiene que vuelvan a la presencialidad? A mí me encanta que los niños vuelvan a la escuela siempre y cuando sea seguro, ¿verdad? Yo creo que el tema de la salud física, del contagio, es muy importante. Han logrado demostrarnos que no es un riesgo de salud alto para los niños que vayan a la escuela. Entonces me parece buenísimo que vuelvan porque una parte importantísima de su vida depende de esa micro sociedad en la que pasan muchas horas por día. Entonces, a mí me parece que es re importante que vuelvan a la escuela. Me parece que esto también es una prueba de confianza de todos nosotros, confianza en la información que nos dan, confianza en los padres en la institución a la que mandan a los chicos y en ese sentido yo creo que es muy importante que los padres se informen de las medidas que se van a tomar y de cómo se puede colaborar para que eso funcione bien y confianza en los chiquilines, que tengan la suficiente disciplina para hacer las cosas como se tienen que hacer porque no es divertido lavarse las manos a cada rato, no es divertido usar tapabocas y no lo va a hacer aquel que no tenga incorporado ese pensamiento de aunque no sea divertido, lo tengo que hacer porque es importante, porque es bueno para la salud. Entonces, por eso es que en la vida todo está enrabado y yo insisto con esto de sacar la frivolidad de ah, no, ¿por qué no usas tapabocas? No, porque me molesta. ¿Sabes qué? Cuando tenga 14 o 15 años le va a molestar el preservativo y vamos a querer que lo use. Entonces, es el mismo mecanismo de tengo que cuidar. Hay motivos superiores a mi gusto, placer inmediato y eso me parece que esta es una oportunidad importantísima para enseñárselo a los chiquilines con palabras y con ejemplos. Y con equilibrio me da la impresión. Creo que mucha gente también cuando empezó el tema de la pandemia se pasaba para el otro lado de la raya buscando información lo que pasaba en todo el mundo y tratando de aplicarlo todo. Y de repente habían otros que no aplicaban absolutamente nada. Entonces, me parece que el equilibrio también sería fundamental en esto, ¿no? Absolutamente, pero ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia. No se va a conseguir porque hay gente que está haciendo las cosas muy bien, pero este fin de semana hubieron fiestas de 600 personas, ¿no? Y ahí tenés qué variado es todo. Y cómo hay una cantidad de personas que no están funcionando con sentido comunitario. Porque esto uno lo tiene que hacer para cuidarse uno, pero lo tiene que hacer también para cuidar a la comunidad. Claro. Y hay una cantidad de gente que no lo hace. Y no creo que logremos una absoluta uniformidad con eso. Pero bueno, creo que cada uno en su casa tiene que hacer lo que le parezca correcto, que está convencido, que está bueno hacer. Y eso transmitírselo a los chiquilines. Con seguridad, con alegría, con esperanza, con buen humor, decir, ¡ay, por favor, tapa a boca! No sé, ¿viste? Poderse quejar de la situación sin dejar de hacer lo que hay que hacer. Natalia, un placer haber hecho este contacto. Hoy de mañana estuvimos pasando un videoclip de No te va a gustar, dirigido por tus hijos, por Agustín y Matías. Así que, bueno, fue un programa en familia. Gracias, Natalia, por este contacto. Un beso grande. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien. Muy bien. Voy a mostrar el look del día de hoy. Muy linda, Coco. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, vestida, por supuesto, por Lolita. Les recordamos que abrió todas sus puertas.